Música Hay otro sueño mayor que es en Barranca, que es el tema del coliseo. Yo recuerdo que en campaña también asumí ese compromiso y hoy venía conversando con un ingeniero en el camino y le digo, porque sus hijos van a tener que competir en algún momento, van a tener que ir a Barranca. Yo sé que a ustedes les gustaría que el coliseo se haga acá, pero vamos también por partes. En ese sentido, Barranca, que es una gran provincia, no tiene un coliseo donde se puedan juntar los chicos para que jueguen sus disciplinas deportivas. Hoy venía en el camino y yo le preguntaba al ingeniero, ¿y cuánto cuesta? A mí son 14 millones. Yo le dije, vamos a ver, pues a preguntar a nuestro coordinador zonal, a la gente de Caral, si le parece que la región invierte esa cantidad, porque lo he pensado hoy en la mañana. ¿Es conveniente hacer un coliseo para la provincia de Barranca o no es conveniente? Si ustedes deciden que sí, ¿hacemos un coliseo o no hacemos un coliseo? Porque hoy se toma la decisión, ¿estamos de acuerdo? La región aquí en Caral anuncia que para la provincia de Barranca vamos a construir un coliseo que cuesta 14 millones y la región aportará esa cantidad de dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!